Por último, Hijo de Santo, me gustaría pedirte un saludo para el ánimo de Coyacán, para el testigo, para el Dios Sombra, gente del programa Bajo las Capuchas. Juan, dame un saludo, por favor. Claro que sí, a mis amigos, a mis amigos y a todo el equipo de Bajo las Capuchas, un cariñoso saludo del Hijo del Santo. Créanme que los aplaudo por su programa y sobre todo porque tienen mucho conocimiento de lo que hablan y porque son firmes, porque no están con ninguna empresa, están con todos y eso es bueno para la lucha libre mexicana. Ya para dejarte seguir adelante con tu festejo, un saludo muy especial para un amigo que está dentro del equipo de Bajo las Capuchas, que está desde Venezuela siempre y es un admirador grande, grande, grande de tu papá, del Santo y tuyo. Se llama Bruno Berrasconi. Bueno, pues a Bruno Berrasconi un saludo y organizate algo, Bruno, allá por Venezuela para llevar lucha libre mexicana. Bueno, acabamos de estar en Bolivia, en La Paz, nos fue muy bien y yo quiero abrir más mercado en Centro y Sudamérica, así es que ojalá nos inviten a Venezuela pronto. Ok, muchas gracias, gobernador. Gracias. Muchas felicidades. Gracias.